Y ha habido una pista, que es que alguien estuvo en las galerías de cuadros manipulando un cuadro. ¿Un cuadro? Sí. Vale. Ok. Aparte, esa persona venía del jardín y lo vio de abajo. Espera, ¿quién te dio la información de la persona de las galerías de arte? La señorita. Ah, bien, está Beatriz, la de arte. Ah, tú, ¿cómo te llamas, caballero? Antes de nada que no estoy muy puesto porque me he ido a dormir de repente. Ok, pero ¿cuál era tu nombre? Es que tú fuiste el que me dijo el de lo de la pluma. ¿No? Si, si no me equivoco, usted... repítame... Charles Boughton. Charles. El dueño. Buenas. Buenas. Buen día. El dueño, ¿cierto? Sí, sí. Vale. Detective, él es el caballero que me comentó sobre la pluma, el dueño de la mansión. ¿Caballero, es usted el dueño de la mansión? Sí. Cuénteme. El que está aquí atrás. El... 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 Encontré la pluma... El huele nunca, ¿no? No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, es el huele... El... Este de aquí. Sí. No. Dígame, caballeros, disculpe. No. Dígame, caballeros. Disculpe. Sí. Sí. Eh... La verdad es que... No tengo... No... Oye. Dígame, dígame. Vamos a... Voy a entrar dentro a ver que... Que se acuerde. Eh... No lo escucho. Ay... Buen día. Buen día. Dí... Disculpe. ¿Usted... ¿Cómo se llama? Que creo que no le... Eh... Buen día. Eh... ¿Me habla mío al...? Sí, a usted. Eh... Soy Josie. Un placer. Yo soy... Vinnie. Vinnie Morelli. Mucho gusto. Quizás... Quizás se me conoce... Como... Uno de los... Mayores... Empresarios, por así decirlo. De la zona. Eh... Eh... ¿A qué se dedica? Eh... Soy... Cantante de ópera. ¿Un cantante de ópera? Uh-huh. Buen oficio, el suyo. Sí, la verdad. Es bueno... Estar bajo los reflejores y todo. Sí, me duele. ¿Usted... Escuchó... Vio... Algo raro... Por... Por... Por la zona? Pues... Ahorita, ahorita... Por ahora todavía nada, pero... Hmm... He estado ahí... Buscando por todos lados, pero... Un poquito complicado. O sea... Llegó... Llegó después de... Lo ocurrido, imagino, entonces. Es correcto. Hmm... Vale, vale, vale. Me gustaría ayudarle, pero sí. Ok, ok. Está bien. Está bien. ¿Usted llegó a ver algo? Sí, yo... Yo vi... Eh... Una... Una pistola antes de que ocurriese. Que estaba en el jardín. Y también ha habido... Gente que encontró una pluma dorada... En... 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 En el cuerpo. Y... Por lo que sobreentiendo... Alguien... Que salía del jardín... Yendo a... A... A la zona de cuadros. Ahí es donde yo haber visto... Alguien manipular las obras de arte. Ajá. Bueno... Poco a poco... Todo encaja. Ajá. ¿Puedo hablar contigo un momento? Eh... Claro. Vayan, vayan. Es que a veces no sé regular la voz... Y no sé hasta qué tanto me van a escuchar. Eh... No te preocupes. Vale. Eh... Te digo... Antes me presenté mal... Recuerden que la tarjeta antecedentes es el personaje que ustedes interpretan. El resto es la descripción física de aquellos. Es que... Es lo que me ibas a decir, ¿verdad? Es que... Yo confundir... Aparte de eso soy la... Ay, ¿cómo me llamo? Casi... Eh... Estaba sospechando de ti justamente porque dijo... Hmm... Beatriz, ¿vale? Ser Beatriz. Y te tengo que decir. Eh... Me han contado una pista de máscara dorada, pluma dorada... Eh... Máscara... ¿Como el dueño? Eh... Ya, una máscara dorada. Así que yo estaré empezando a sospechar de esta. Vale. ¿Esto lo sabe el detectivo? ¿No le conoces? Eh... Es con quien he acordado quien soy para identificarme. Vale. Eh... Si quieres, vamos y se lo cuento. Sí, vamos. No, no te separen mucho, por si acaso. ¿Qué tal? Eh... Eh... Antes del anuncio de la muestra del político del HACI, ¿alguien salió del HACI? No, no. Yo apenas salí y salí para acá fuera. Ah... ¿Dónde...? ¿Y yo también alguien en las galerías manipulando al cuadro? Eh... Compañero. Vale. ¿Ha visto... ¿Ha visto al detective por algún lado? Eh... Estaba hablando con... Por cierto, si necesitan comer y beber, el señor Thomas os ofrece comida y bebida respectivamente. Es gratuita. Tranquilos. La última vez lo había visto a mi izquierda. Eh... A su... Pues a su izquierda es de donde vengo yo y no estaba, eh. Pues ya... Estaba antes hablando con alguien. Eh... Vale, pues... Vamos a buscar, no cagármelo, hostias. Eh... Es un motivo para preocuparse, ¿verdad? Vamos, 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 vamos. Sí, 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 sí. Y... Por cierto, una pequeña cosita. Eh... Debido... ¿Debido aquí? Nada, no he alcanzado a escuchar. Oh, fuck. Eh, que barras caleras. Eh, ya me estaré preocupando, eh. Eh, yo también. Recordad que el asesino dentro de poco podrá empezar a matar gente. de manera hipotética por favor por favor no se maten de verdad cuando yo avise el asesino empezará a actuar que yo te dije porque es la que más concuerda con la descripción hay que buscar a eso una pista torpe puede ser una pista muy sencilla como me gusta hacer el papel de dama roja tranquila pero el mundo aquí confía en el mayor domo lo descarto desde hace mucho tiempo tengo que hablar contigo importante mayor domo atento con el se banquero que está muy raro su portada no me no me cuesta que más que hablar contigo rápidamente arriba dígame la compañía por aquí por donde yo que sé por donde sea vamos vamos lo sigo lo sigo mayor domo vamos abierto estoy intentando sospechar de el propio dueño o eso o la mujer de pelo rojo porque porque me han dicho que también tiene una máscara dorada yo he encontrado el dueño de la de la pluma dorada y es el banquero el banquero me ha dicho que ha encontrado un contrato cerca de la persona del crimen y que la pluma posiblemente de él a verle preguntado me ha dicho a ver tú crees que soy imbécil como para dejar caer una pluma en la escena del crimen te digo bueno pues a lo mejor con la pelea acalorada que tenía con la víctima se te ha caído y no me ha dado una cortada totalmente floja y la verdad estoy dudando del banquero pero son sospechas nada más no quiero acusar a nadie todo ya es que física a ver por una física sino lo poco que tenemos de entre la máscara dorada y las plumas doradas pues ahora sabiendo que está también el banquero pues el banquero la visa y la dueña ojo que a lo mejor se le ha caído el banquero porque había un contrato cerca claro a ver lo que tenemos claro es que por las pistas respectivas ahora mismo son tres el caballero que dice ser que estaba usurpando su identidad no ha hablado una cosa caballeros recordad no todo es verdad no todo es mentira asegura que la máscara que hayan encontrado no sea de alguien que se le haya caído es importante sin duda pero piensenlo dos veces antes de señalar porque como se equivoquen la gente que tiene que ir a la gente ya me está explotando la cabeza a ver dónde está el que dijo que se llamaba como usted y lo puede señalar por favor señalas señalas de hecho creo que estaba hablando con mi compañero de hecho en lo que usted me lo señala y yo voy a hablar y empiecen a anotar toda la información que tenga porque como empieza a morir gente esa información se va con ellos correcta como disfrutas un segundo un segundo mayordomo que es extremadamente importante caballero usted me puede acompañar por favor sí por favor por favor a ver voy a recopilar todo lo que tenemos hasta ahora a ver tenemos la pluma el arma el contrato que alguien se dirigió del patio a la zona de cuadros y alguien trastocó un cuadro efectivamente es lo que yo vi y me dieron una pista más cual aparentemente era prestemista y podría haberse ganado muchos enemigos el asesinado es poca gente muy cercana evidentemente mayor no tiene nada que ver con el problema y se sospecha que posee esta amistad a quien se le debería poder tener como enemigo como adorada a ser mío probablemente como te llamas yo tener mucho enemigo entre invitados por el dinero por eso yo porque vendrías a un lugar donde están todos tus enemigos porque yo asegurar inversiones en fiestas hombre porque no ser la verdadera pregunta mira con lo que ha dicho el banquero estoy de acuerdo la mejor manera de tener una fianza es estar incluso dentro de los propios problemas pues ahora quedarme más confundida que antes la verdad creo que todos yo no saber si yo no matar a nadie yo solo querer dinero 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 banquero ahora la pregunta es si ha hecho bancarrotas y a prestamista quien podría ser sospechoso el contrato roto debía haber pasado algo también poder ser contrato de empresario claro es que no se sabe de qué era el contrato no tampoco saber de qué ser pluma pero yo intuir que si yo tener muchas plumas probablemente ser mía y como yo tener muchos enemigos entre invitados yo intuir que ser invitado un asesino o al menos un enemigo mío que ha querido involucrarme en asesinato confundir porque tú no sabrías nada más para saber dónde está el contrato cerca de escena de crimen en el despacho y bueno yo todavía alguien entró el despacho antes de todos y alguien os me ando por ahí pero no sé quién era esto me hace pensar no esto me hace pensar que probablemente tomaron el contrato plantaron la la pluma para no sé si el banquero sea tan tonto como para hacer eso no creo no confío no creo por lo tanto creo que no están intentando enemigo hijo de puta que involucra intentar involucrar eso seguro así que ser pista falsa creo que tenemos que empezar a sacar ya tenemos que ir quitando pistas no empezar a ir matando por eso yo decir que pluma dorada ser falso ser mía y yo no matar a nadie quiero explicar para inversión también fijarnos en quien no está con nosotros en el grupo que falta yo no me estoy quedando con más o menos todos yo también para saber si alguien misterioso periodista detective decir que yo ser sospechosa por decir que mayordomo será amigable no sé hacerme sospecha pero si será entonces el periodista que tal si te engañó no había un un chismoso no sabe alguien ha vuelto a ver el chismoso o sea al principio de cuando ocurrió todo esto había alguien que estaba hablando con todos que estaba diciendo yo que cada vez que alguien le preguntaba y usted a que se dedica decía yo va a ser chismoso a que sí compañero alguien ha hablado con la señorita clarisa quien ser clarisa no sé es la pregunta la risa es la pelirroja verdad veo que clarisa también porta plumas y me contó que ha sido muy cercano al al señor entonces pluma no se termina crimen pasional o un crimen por una deuda no le voy más al pasional yo creer que es la señorita clarisa más que nada porque más cara y plumas la señorita clarisa nunca salió al jardín nunca nunca como mucho fue hasta las galerías o hace una zona cercana hacia la zona de bailar ya está como sería que se deshizo del arma no claro si el arma fue encontrada en el jardín el arma estaba en el jardín tú poder lanzar bueno claro un buen punto tú subir arriba a lanzar tomar por culo tomar por culo y ya pensaron bien lo de la bailarina de charleston la bailarina la bailarina tenía una máscara dorada y también la pluma pero no todas pistas claro es que el problema está en que hay varias personas con las mismas características sabes el caso está en encontrar a alguien que pueda verificar el género porque si partimos de si partimos de ahí se intenta interrumpirles pero les informo que el dueño de la mansión está ahora un poco incompetente por lo que si quieren esperar un poco recapitular toda la información que tienen y continuar el juego en cuanto venga el chico que va a suplir al dueño de la mansión me lo dice por un momento pensaba que te estaba refiriendo a otra cosa a ver espérese de momento vamos a pausar todo